Comenzamos ahora con nuestro recorrido informativo, lo hacemos comunicando que este martes 5 de abril la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, arriba a sus 323 años de su fundación. Conozcamos a continuación cuál es la opinión de sus habitantes. La querida ciudad Jardín de Venezuela se mantiene hoy día como una de las urbes más emblemáticas del país. En el pasado, según el vocablo de lengua caribe, Maracaya era el nombre de un felino que habitaba en la zona y que posteriormente le daría el nombre a un cacique. Fue hasta 1701 cuando el obispo de Caracas, Diego de Baños y Sotomayor, concedió su fundación a Maracay. Pero veamos qué desean los maracayeros a la ciudad. Felicito a Maracay por sus 323 años, está cumpliendo el día 5. Bueno, mira, recuerdo de Maracay, las comparsas que se hacían anteriormente, de verdad que me gustaría que se volvieran a realizar de esa misma manera, ya que eran bastante divertidas, folclóricas, llenas de muchos recuerdos. Todos echemos para adelante, trabajemos, trabajemos juntos para sacar a Venezuela adelante. Tengo gratos recuerdos del zoológico, del monopancho. Felicitaciones por ese aniversario, bueno, esperamos seguir contando con este ciudad hermoso. La feria, la feria más que todo, pero cuando eran era delicia. Felicidad para todos en el pueblo de Maracayero. Nativo, nací de 70 años en Maracay, nacido y criado aquí. Es una tarde aquí de Maracay y bueno, que deseo que todo, que mejore un poquito más. Es bonito y precioso y que nos traiga mucha salud y felicidad. Entre sus fortalezas y debilidades, es un territorio de gente luchadora y ejemplar. Maracay es una de las localidades que genera interés en el sector empresarial. Su gente mantiene vivas algunas costumbres y tradiciones que hacen de esta ciudad un lugar especial. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión.